Hola amigos, a ver que os parece he aparcado y estacionado en el parking de Muelle 1 de Málaga, del puerto de Málaga mucha transformación económica de la ciudad mucho turismo, etc, etc, etc pero tenéis, vale fecha, entrada aquí está la fecha de entrada, la 14.76 salida a la 17.30 importe ¿dónde estaba? 6,90 euros es decir, 3 horas de parking, 6,90 euros me parece una barbaridad pero una auténtica barbaridad, esto no se debería de permitir una cosa es el turismo, etc, etc ya sé que se vive mucho del turismo, pero es que los malagueños nos vamos a tener que quedar en casa esto es una auténtica transformación económica todo lo que queráis turismo, pero esto esto es una puñetera barbaridad vale, que vayas al centro y te cueste una botella de agua 3 euros no puede ser vale esto hay que limitarlo de alguna forma porque que alguien me diga si tienes que aparcar 4 o 5 horas para cualquier cosa cuánto te sale vale esto no no deberíamos de beber de los malagueños en ni en Málaga ni en ningún sitio esto ya está pasando toda la frontera no sé es lo que yo pienso decidme vosotros a ver qué os parece vale pero yo lo veo lo he dicho una barbaridad que se acuerden en el tiempo de COVID quién ha salvado los comercios malagueños si el turismo si los yates si los chuceros o los malagueños vale vamos a besar un poquito en los malagueños vamos a besar un poquito en nosotros vale hay que que venga inversiones de fuera que me parece perfecto pero hay que pensar en los malagueños